Aquí esta mi langosta y pues hay que empezar, la langosta la vamos a cortar en medio cortar casi en medio para que cuando se esté cocinando se abra, se va a abrir todo se va a abrir, lo vamos a cortar, para que todo esto se abra, porque si no dejas que se abra no va a abrir como mariposa, quieres que abra como mariposa, ahora aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar en medio, mira, ya vieron, ok, así va a abrir la langosta, ok, ya cuando se cocine esto lo vamos a poder abrir, si quieres tu langosta que se vea así de bonito, no lo estás cortando bien, en este vaso voy a calentar 16 cucharadas de mantequilla aquí, y aquí está uno, y aquí está el otro, ok, ahí están, quiero que estén picosos la langosta, entonces voy a usar chilipiquín, voy a usar 2 o 5 onzas de chilipiquín o una bolsita aquí de esto, porque si está bien bien petosa, ok, aquí está, y lo voy a mochar, voy a poner una cucharada, dos cucharadas, dos cucharadas, cuatro, ok, y voy a cortar el limón, y lo voy a poner, al morcajete, que tiene un chilipiquín y una mantequilla, ok, vamos a poner anarcado, y mi salsa que yo hago de cacahuate, en realidad es anarcado, salsa de anarcado, salsa de anarcado de mantequilla, ok, vamos a poner uno, aquí, esta semilla de Ancocoli ya viene tostado, ok, esta es papilla, papilla molida, esta es chile california molida, este es achayote, y todos tienen la misma medida, que es media cucharadita, ok, aquí ahora nada más me falta el ajo, me falta el ajo, vamos a tostar el ajo en un coma, voy a tostar seis ajos, y ahí está, tostando, tostando, ok, 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 en total le puse cuatro limones aquí, ni su sal, ni su pimienta, ni el ajo, que es lo que le voy a añadir, estoy moliendo el ajo en el morcajete, ahorita estoy calentando mi estufa, y ahorita lo que voy a hacer es ponerle mantequilla, y olajete aquí, por hacer yo tal. Ok, aquí lo que va a pasar es que vamos a calentar, a cocinar nuestro, lo demás que me sobró y lo voy a poner aquí con crema de Lala. Voy a usar poquita mantequilla, usé 3 cucharaditas, la mitad de un caldo de res y se lo voy a poner aquí, media libra de crema de Lala, ya que esté derretido nuestra mantequilla, en bajito, no quieres que no te queme. Ok, me voy a poner todos estos, ok. Aquí está, se ve que caliente tantito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!